Con el objetivo de generar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad en Cancún, Colima, Los Cabos, Ciudad Juárez, entre otros lugares, se tendrá una mayor presencia de policías federales, de acuerdo con lo anunciado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia. El Gobierno de la República, en coordinación con las entidades federativas, pondrá en marcha en los próximos días una serie de acciones para atender necesidades específicas de seguridad, las cuales incluirán operativos de investigación y cumplimiento de órdenes de aprehensión. En coordinación con la PGR, fiscalías y autoridades estatales, se establecerán grupos de trabajo de las siete divisiones de la Policía Federal para ser desplegados en ciudades clave, para cumplimentar órdenes de aprehensión de alto impacto, indicó el funcionario.